Disculpeme, quería comprarme algo para comer, pero me dicen todos que este billete es falso. No es falso, solo está un poco arrugado. Ya mismo le doy. Aquí tiene el menú, que lo disfrute. Muchas gracias, que tenga buen día. Buen día. Señor, pero yo vi ese billete, ¿es falso? Sí, ya sé que es falso, pero no nos hace nada ayudar a alguien que lo necesita. Pará, loco de mierda, es mi auto. Tenés un perro encerrado ahí dentro, se está asfixiando y muriendo de sed. Es mi perro, no te metas. Me meto porque no podés tratar así a los animales. No grites, tómatela, tómatela. Que no grite, voy a gritar todo lo que yo quiera. ¿Qué hacés? ¿Tenés cinco perros encerrados ahí dentro que lo estás vendiendo? Ya está, voy a llamar a la policía. ¿Y qué tiene que ver la policía acá? O la sociedad predictora de animales, no sé. ¿Qué, trabajás en Greenpeace, flaco? No te metas en lo que no te importa. Gente como vos le hace mal a este planeta, ¿ah? Anda a la mierda. Esto no se queda así, ¿ah? Sí, sí, sí. Devuelve el celular, chorro. ¡Pará! ¡Pará un poco! ¿Cómo pará? ¿Te está afanando el celular? ¡Es mi novio! ¿Novio? Sí, estaba jodiendo. ¡Qué gente pelotuda, por Dios! Bien. Sí. La maestra de mi hijo acá presente cometió un error imperdonable en esta prueba. Mire. Dos más dos igual cinco mal. Discúlpeme, pero yo estoy igual de sorprendido. Yo pensé que este colegio era de los mejores del país y sin embargo pasan estas cosas. Yo no voy a permitir que a mi hijo lo violenten de esa manera. No, discúlpeme, pero yo no violenté a nadie. La prueba que hizo su hijo está mal, no su hijo. Todo el mundo sabe que dos más dos no es cinco. Señorita, es más fácil si usted se disculpa por su exabrupto. ¿Qué exabrupto? A ver, los errores son parte del proceso de aprendizaje de los niños. Mire, si esta maestra sigue acá, yo voy a denunciar al colegio por violencia institucional. No, señor Paz, no es necesario que llegue a eso. Ya tengo la manera. Esta mujer se va. ¿Qué? ¿Usted está loco? Señorita, necesitamos que usted pida disculpas porque si no, no voy a tener otra. ¿Qué? ¿Sabe qué? Despídame. Pero antes necesito que me pague cada centavo que me debe. Faltan dos mil del mes pasado y dos mil de este mes. Sumados dan... Cinco mil. ¿Cuánto es? ¿Qué había pedido? Otra vez le dije un tostado y un jugo de naranja. Serían seiscientos cincuenta los sucios. ¿Y el vuelto? Le di mil pesos. ¿Me dio mil? ¿Qué había pedido usted? Pedí un tostado y un jugo de naranja. Usted me dijo que salía seiscientos cincuenta y yo le di mil pesos. ¿Me dio mil? Sí, le di mil. Deme el vuelto rápido que no tengo todo el día, señorita. ¿Qué pasa? No sé, estoy un poco confundido. Le di mil pesos y se olvidó la cuenta. Mirá, flaco, ella tiene una enfermedad mental que hace que pierda la memoria, ¿sí? ¿Y vos? Te estás aprovechando de eso. Pero sí, ella contó mal. Que me dé el vuelto. ¿Qué habías pedido? Yo vi cómo le pagaste con el billete de quinientos, ¿sí? Así que poné la diferencia y tómatelas. Debería darte vergüenza, loco. Prendan a contar, manga de idiota. Tómatelas. ¿Estás bien?